Licenciatura en Psicología Si te gusta leer, tienes actitud de servicio e interés por el comportamiento humano y su interacción con el medio social y cultural, la Licenciatura en Psicología puede ser para ti. Una de las cosas que más me llaman la atención es justamente que podemos tener un acercamiento con las personas y pues ayudarles de alguna manera en problemas que acontecen día a día. Lo que más me gusta es lo bonita que es, cómo vas estudiando diferentes etapas de la persona y cómo vas reflexionando sobre tu propia vida y vas comprendiendo y analizando a los demás. Lo más bonito. Que me da la oportunidad de entender a las personas mediante su comportamiento y ayudarlas. Aprenderás a Identificar problemáticas de la psicología clínica y de la salud en las diferentes etapas de desarrollo de los individuos. Diseñar, seleccionar y realizar procesos de evaluación psicológica en personas, grupos y comunidades. Crear, aplicar y evaluar programas de prevención o intervención psicológica. Una de las mejores experiencias fue que en tercer semestre nos enseñaron a evaluar y a intervenir con niños. Y todo el proceso de aprender los instrumentos de evaluación, el proceso de intervenir. Y luego fuimos a Tepesalá, a una primaria, interactuamos con los niños e hicimos un buen trabajo. Eso ha sido lo más bonito que he vivido. Y la verdad es que fue una experiencia muy reconfortante porque en pocos días o en pocas sesiones se vio el cambio que tuvieron los niños. Pues realmente han sido muchas, pero creo que ahorita una de las cosas que más me ha gustado es participar en la Cámara GESEL. Justamente ahí hacemos las entrevistas con personas. Ahorita no podemos pacientes, pero eso nos ayuda a tener un acercamiento más con los pacientes. Tendrás conocimientos en métodos, programas, técnicas e instrumentos de la psicología, así como sus deberes, principios e implicaciones legales. Y aprenderás los fundamentos epistemológicos y teóricos de la psicología científica. Me gustaría especializarme en investigación clínica. A mí me encantaría intervenir y ayudar a niños. El área infantil y del lenguaje me parece increíble. Me gustaría especializarme en neuropsicología y dedicarme justamente a la investigación. A mí me gustaría trabajar en una empresa como psicólogo organizacional o laboral. Podrás trabajar en el sector público y privado en los campos de salud, educación, desarrollo social e investigación. Podrás ejercer también en asociaciones independientes y en organizaciones no gubernamentales, o bien dando atención psicológica, asesoría y servicios psicológicos diversos de forma privada. Licenciatura en Psicología ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!